El fútbol de Arabia Saudita continúa su crecimiento y busca atraer a algunos de los mejores futbolistas del mundo, siendo los jugadores del Real Madrid varios de sus objetivos principales. Según informes del diario español Marca, la Liga Saudí está planeando una nueva ola de fichajes de estrellas europeas, con jugadores del conjunto Merengue en su mira. Se dice que al menos cuatro jugadores del Real Madrid están en la lista de posibles fichajes de Arabia Saudita, Frelin Mendy, Lucas Vázquez, Luka Modric y Nacho Fernández. En el caso de Nacho, Lucas Vázquez y Modric, cuyos contratos terminan pronto, se busca asegurar su futuro con un contrato lucrativo y prolongado en la Liga Árabe. A pesar de que el Real Madrid ha ofrecido una extensión de contrato de una temporada a estos jugadores, Arabia Saudita estaría dispuesta a ofrecerles más tiempo y dinero para que continúen sus carreras en su liga. El caso de Frelin Mendy es particularmente interesante, ya que se rumorea cada vez más la posible llegada de Alphonso Davies, lo que podría abrirle las puertas de salida al francés si no se llega a un acuerdo satisfactorio de renovación. Es importante mencionar que la Liga Saudí ha logrado atraer a grandes leyendas del Real Madrid en el pasado reciente, como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, lo que demuestra su capacidad para atraer talento de alto nivel.